Hola hola, hoy tengo patata, como veis patata, le he echado para darle sabor un poco de naranja, tomate cherry, pimiento rojo, este lo he hecho con poca agua, este es el agua que ha soltado, bueno, ni mucha ni poca, un medio litro de agua, y ahí he conservado porque la verdura ya ha soltado un poco de agua, y un poco de carne. Bueno, esto va acompañado con un poco de arroz, y ala, ya está hecho el plato. Un saludo y hasta la próxima.